Vayamos primero a definir qué entendemos por ágil, ¿bien? Ágil, verdad, la agilidad es una compleja mezcla de muchísimas habilidades que tienen que ver con la experiencia, con el cosechar la experiencia, pero también con saber ver oportunidades, con determinación, con seguridad, con valentía. Y todas esas cualidades, está muy bien tenerlas, está muy bien ponerlas en práctica, pero no de cualquier manera. De hecho, según cómo la ponemos en práctica, podemos llegar totalmente al opuesto, podemos perder agilidad y ganar muchísima rigidez. Y, de hecho, funcionar de una manera ágil significa estabilizar escenarios complejos y cambiantes, ¿bien? Clarificar o aclarar todos aquellos aspectos ambiguos e inciertos de un escenario y poner certidumbre en todas aquellas situaciones que son extremadamente variables e inciertas, ¿no? Y, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Porque esa intención está muy bien, pero en la medida en la que nos extremamos, ¿no? En este tipo de intención trataremos de llegar a un escenario tan sumamente controlado que se convertirá, precisamente, en contraproducente para nosotros esta precisa actitud. Sí, verás, y todo ello sucede gracias a la capacidad del ser humano de funcionar como amortiguador de situaciones cambiantes, ¿bien? El rol que tenemos, que hemos de asumir para funcionar de una manera ágil es precisamente el de amortiguador. Sabes cómo funciona un amortiguador, ¿no? Que es un muelle que va amortiguando en un coche, una bici, todas las irregularidades del suelo, ¿bien? Habrá situaciones en las que te encuentras con badenes, ¿no? Y con jorobas en el asfalto, y otras donde te encuentres baches, ¿no? Y el amortiguador, ¿qué es lo que hace? Pues se extiende y se comprime para mantener siempre la adherencia al suelo. Bien, trabajar de manera ágil, a mí me gusta hacer ese símil, es parecido a trabajar como un amortiguador. Hay que ser capaz de comprimirse en determinadas situaciones y de extenderse, ¿no? Y alargarse en otras situaciones. Pero también, ¿eh? También es importante tener la resiliencia, es decir, esa capacidad de volver a un estado natural. Si te comprimes, no quedarte comprimido, sino ser capaz de volver, digamos, a esa situación natural. Y si te extiendes, también volver a esa situación, ese estado habitual. De no lograr esto va a ser muy difícil que puedas adquirir una mentalidad ágil, ¿bien? Bien, funcionar de una mentalidad ágil significa, entonces, estar dispuesto, ¿no?, a rodar sobre el asfalto, ¿bien? Si todo esto no te gusta, si no te gusta esa incomodidad de comprimirte y alargarte, ¿no?, para mantener adherencia con el asfalto, que no viene a ser otra cosa que adherencia con tus actividades y tus objetivos personales, va a ser muy difícil que logres una mentalidad ágil. Para funcionar de una manera ágil es importante saber buscar oportunidades donde otros ven riesgos. Abrazar la innovación donde otros tienen planteamientos más conservadores. Testar ideas nuevas donde otros buscan la confirmación de las propias. Aprender lo que funciona en lugar de huir y evitar aquello que no funciona. Trabajar de manera multilateral y colaborativa en lugar de tratar de imponer unilateralmente las propias ideas. Y, sobre todo, sobre todo esto último, saber leer las corrientes y aprovecharlas para conseguir objetivos en lugar de tratar de llegar por la vía recta, que muchas veces implica precisamente no tanto aprovechar las corrientes, sino ir en contra de ellas.